Hola que tal mis amigos pitajayeros, hoy estamos acá en Guaral, la capital de la agricultura peruana, estamos en el campo de pitajayas, acá juntos con el amigo Edward, uno de los pajareros más reconocidos acá en el Perú, juntos también con el señor Melgarejo, acá en el fondo de pitajayas, y hoy vamos pues a hablar de la variedad costarricensis. Edward, bienvenido acá al campo, es un gusto, un agrado nuevamente acá tenerte en el cultivo de las pitajayas, sé que también te he encantado, estás maravillado con este cultivo, juntos con todos nosotros los pitajayeros, mira te quiero presentar acá a la variedad costarricensis, y sobre todo tú por la gran facilidad de llegar a otros idiomas, quisiera que nos compartas qué te parece el cultivo de la pitajaya, acá tienes la fruta, y llegar, ¿no?, a los amigos de habla, que hablan inglés y otros idiomas también. Edward, adelante. Elvis, fascinado con esta fruta, la fruta ya veníamos conversando, actualmente se conoce como la fruta de la juventud, the fruit of youth. Gracias, señor Melgarejo, por permitirnos estar acá en Guaral. Ahora, quiero decir algo en inglés sobre esta fruta, entonces continuamos ahora con nuestra tour, la pitajaya tour, o la dragon fruit tour, esta es otra variedad, esta es otra variedad, costarricensis. If you take a look, it's beautiful, the color, it's tasty, Elvis, vamos a ver el color de la, de la pulpa, mira, Edward. Magnificent, magnificent, magnífico, ahí está, una linda pulpa, ve, ahí la tenemos. It's a very productive variety, as you can see, the fruits are big, the color is amazing, and the taste is fabulous. I'm really impressed because when you come to Peru, the fruits, not only dragon fruits, all the fruits, they have a very, very, very tasty flavor. So, Elvis, estoy encantado, estoy maravillado, así que este, gracias a todas las personas que nos siguen, y estamos acá para dar a conocer esta fruta. Esta fruta, ¿no? Claro, lo importante es que el mundo conozca de esta excelente fruta, una fruta nutracéutica, tanto por sus propiedades nutricionales, medicinales, la fruta de la juventud. Sí, y una buena alternativa para muchos productores, así que... Sí, hoy en día, por ejemplo, se está viendo, ¿no? Hay cultivos tradicionales como la mandarina, el kilo está bajando a menos de un sol, menos de 50 céntimos, y una buena alternativa para el pequeño y mediano productor es esto, la pitahaya, una fruta muy rentable, es un cultivo nuevo en el Perú, y que tiene mucho futuro. Este, y bueno, Edward, muchísimas gracias. Ha sido un video corto acá, en el canal, que estamos compartiendo la experiencia, sobre todo de esta variedad, y los cerebus costarricensis, que también ya les he mencionado en los otros videos. Edward, gracias. Gracias, Elvis. Gracias por... Gracias por... Gracias por... Gracias por...